Hola, muy buenos días. Miércoles 10 de mayo del 2017. Son las 7 y 51 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón y estoy enviándoles un saludo muy especial, esperando que este día que comienza sea de muchas bendiciones, de muchas alegrías y de muchos éxitos. Bien, hoy en Bogotá, en Colombia, es un día bastante especial. Hay un paro de taxistas. Eso complica un poco el tráfico. Sean prevenidos, salgan con anticipación o, si es posible, no salgan. Traten de no pedir Uber porque hay unas trampitas por ahí. Los taxistas están pidiendo Uber y cuando llega el Uber allá, entonces se complica. Se le entregan a la policía. Bueno, en fin, mucho cuidado con eso. Pero también le recuerdo a las 9 de la mañana, en el Senado de la República, se estará debatiendo una vez más sobre el proyecto que ha presentado la senadora Vivian Morales sobre firme por papá y mamá, o sea, el referendo que quiere hacer valer el derecho de los niños, no de los heterosexuales, no de los homosexuales, no de las minorías, no de las mayorías, no. El derecho de los niños, derecho de los niños, ellos perdieron un derecho que fue perder a su papá y a su mamá. Lo perdieron. Entonces, el derecho de los niños es a tener un papá y una mamá. Eso es lo que se está debatiendo y se quiere que se someta a un referendo, a consulta popular, a que el pueblo vote y decida, como país democrático que somos. Eso por la mañana y por la tarde estaremos debatiendo la ley del actor, también en el Congreso de la República, para que los actores, los artistas de este país tengan una vida digna. Bien, perfecto. Pero voy con el mensaje de esta mañana que lo he titulado Artículo de Entretenimiento. ¿Y por qué lo he llamado Artículo de Entretenimiento? Ah, resulta que durante muchos años, cuando yo estaba en la televisión, veía que las personas querían tener un autógrafo tuyo, querían tener una foto tuya, pero de repente te veían en algún lado y decían, ¡ay, venga, venga, venga! ¡No, vaya, vaya! ¡Corra, corra, corra! Entonces, digamos que las personas se sienten con algún derecho, y es entendible de cogerte, de abrazarte, de correrte, ponerte, llevarte, porque tú los entretienes a través de la actuación. A eso yo le llamo Artículo de Entretenimiento. Lamentablemente, lamentablemente, en el mundo espiritual también hay muchos artículos de entretenimiento, o muchas personas que funcionan o que trabajan como artículos de entretenimiento. No hacen más que entretener, entretener. Yo te hago una pregunta, tú que me estás viendo allí, ¿quieres que te recuerden como un artículo de entretenimiento? Como aquel que me hizo reír, que me hizo divertir, como aquel que me sacó de una pena, de una tristeza temporalmente. Así como cuando tú utilizas un juego o algo temporal para que te distraiga, ¿quieres que te recuerden así? ¿O quieres que te recuerden como aquel que dejó un mensaje que cambió una generación? Qué bueno, ¿no? Ah, ahora bien, que si ese mensaje se dio a través del entretenimiento, es válido. Son las herramientas que el Señor te ha dado para que transmita los mensajes. Pero que te recuerden, no por la forma como tú los entretuviste, sino por el mensaje que recibieron. Entonces, pilas, pilas. Yo ya estuve en esa etapa de ser un artículo de entretenimiento, de ser un famoso, ¿sí? De tener ego, orgullo, en fin, todas esas cosas. He visto últimamente en el campo espiritual muchas personas que quieren ser famosas. Muchas personas que quieren ser vistas como un artículo de entretenimiento y de mensaje, poco en poco. Entonces son personas que lamentablemente no van a ser recordadas por lo que edificó saliendo de sus bocas, sino por la forma como fueron entretenidas por ellos. Qué triste, ¿verdad? ¿Sí? Jesús no fue un artículo de entretenimiento. Él no fue reconocido porque entretuvo a muchas personas. ¿Sí? Él cambió la historia porque todo lo que salía de su boca edificaba. Y nosotros debemos ser exactamente iguales. ¿Ok? Entonces ese es mi mensaje. Que no te recuerden como un artículo de entretenimiento. Que te recuerden como un hacedor de palabras que... Que multiplicador de palabras que salvan vidas, que edifican a las personas. Bien. Ok. Yo me despido por aquí. Saludo a mi amigo Wilson Silva, el hombre del saxofón. Gran saxofonista. Si quieren un saxofonista tremendo, ahí está Wilson Silva Rodríguez. Se lo recomiendo. Angélica María Ortiz. Ángela Rojas. Dice, sigo firme por los niños de Colombia. Así debe ser. María Jiménez. Un abrazo, María Jiménez. Gustavo Rondón Balbuena. Dice, excelente mensaje. Gracias, gracias. Wilson Silva dice, tremenda bendición. Para adelante. Sin menguar. Y que Cristo crezca. Y Filipao Vargas dice, amén y gracias. Y yo me despido. Dios los continúe bendiciendo. Chao, 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 chao.